Ok, bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por asistir. Un curso más quedamos aquí en compañía del licenciado Francisco Arreguín. Muchas gracias, licenciado, por la atención de brindarnos sus conocimientos, su tiempo, su espacio. Les recordamos que todos estos cursos quedan grabados, los pueden checar en el canal de YouTube de Escuadrón de Rescate. Perdón, me equivoqué. Estaba haciendo las dos cosas con la Escuadrón. Hermes Consultoría y Capacitación. Y probablemente nos están mandando mensajitos por el chat para que se unan al grupo de WhatsApp y nos sigan en el Facebook si quieren ver los demás cursos. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren bien ahí en casa. De alguna manera, pues ya las lluvias han disminuido un poco. No quiere decir que ya se sean, pero bueno, pues ya estamos próximos a concluir la temporada de lluvias, ¿no? Y bueno, vamos a ver un tema más, que es la parte de los sistemas de alerta temprana. Y no voy a poder ver de alguna manera las, ¿cómo se llama? Los comentarios. Entonces, si tienen algún comentario, me gustaría, por favor, comandante, si me lo puede hacer llegar para poder de alguna manera atenderlo. Y bueno, pues vamos a dar inicio en esta parte. Ahora sí. Vamos a ver entonces qué sería un sistema de alerta temprana. Bueno, pues bajo las Naciones Unidas establecen un puente que abarca el monitoreo de fenómenos perturbadores. Ha sido una reacción unificada, coordinada y colaborativa entre las autoridades y la comunidad. De alguna manera, pues establecen un modelo a seguir con el fin de salvaguardar la vida y la propiedad. La comunicación de los riesgos y las alertas deben estar orientadas a la población de una manera comprensible, oportuna y fiable. Los mensajes y avisos y alertas de alguna manera tienen que llegar claramente. Tienen que estar generados por los gobiernos en sus diferentes estratos, tanto el estratégico, el táctico y el operativo, así como la comunidad científica y tecnológica que monitorea y pronostica los fenómenos perturbadores. Deben atender los requerimientos orientados a la población. Es importante considerar el protocolo de alerta común, construyendo a su vez métodos y modelos que permiten su uso y evaluación en la zona a trabajar. En el caso del marco de acción de GIOVO, bueno, pues se consiguió para dar un mayor impulso a la labor mundial en la relación con el marco internacional de acción del deceno internacional para la reducción de los desastres en 1989 y es una estrategia en Yokohama para un mundo más seguro. Es directriz de la prevención de los desastres naturales, la preparación para los casos del desastre y la mitigación de los efectos adaptada en 1994, así como el plan de acción y la estrategia internacional para la reducción de riesgos de 1999. Aquí podemos ver que, bueno, pues ya en esta parte, en cierta manera, ya estamos involucrando aquí la parte de los sistemas de alerta temprana. Entonces, y todavía en el marco de Sendai, pues se refuerza esta parte, ya que es un instrumento sucesor del marco de acción de GIOVO que funge desde el 2005 al 2015, con un aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres. El marco de Sendai se basa en elementos que garantizan la continuidad del trabajo hecho por los estados y otras partes interesadas en relación con el marco de acción de GIOVO. Presenta una serie de innovaciones que se solicitaron durante las consultas y las negociaciones. Muchos comentaristas han indicado que los cambios más importantes son el marcado énfasis puesto en la gestión del riesgo de desastres en lugar de la gestión de desastres. La definición de los siete objetivos mundiales es la reducción del riesgo de desastre como resultado esperado, un objetivo centrado en evitar que se produzcan nuevos riesgos, la reducción del riesgo existente y reforzar la resiliencia, así como un conjunto de principios rectores, incluida la responsabilidad primordial de los estados de prevenir y reducir el riesgo de desastres y la participación de toda la sociedad y todas las instituciones del Estado. Además, el alcance de la reducción del riesgo de desastres se ha ampliado considerablemente para centrarse tanto en las amenazas naturales como de origen humano, así como las amenazas y los riesgos ambientales, tecnológicos y biológicos conexos. Se promueve plenamente la resistencia sanitaria y pues al final de cuentas también en la última parte vemos que se incrementa la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana sobre amenazas múltiples y de información y las evaluaciones sobre el riesgo de desastres. Aquí tenemos que entender claramente que los peligros son socialmente socionaturales y los impactos relacionados pueden tener poderosas implicaciones para la humanidad, en particular para las comunidades que dependen profundamente de los recursos naturales. El desarrollo de los efectivos sistemas de alerta temprana puede contribuir a reducir esos impactos de los peligros naturales en las comunidades al mejorar las estrategias y actividades de la reducción de riesgos de desastre. Sin embargo, pues las deficiencias actuales en la concepción de las aplicaciones de los sistemas de alerta temprana socavan la reducción del riesgo a nivel base. No siempre llegan a todos los lugares, pero sí tenemos que involucrar a las comunidades locales en los sistemas de alerta temprana desde un enfoque desde arriba hasta abajo, donde sea más participativo todos. No debemos dejar a un lado la necesidad de revisar la forma en que se diseñan y aplican los sistemas de alerta temprana. Tenemos que promover un cambio desde el enfoque tradicional impulsando por expertos a uno que está arraigado a nivel base e impulsando por las comunidades más vulnerables. Aproximadamente el 80% de las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional de los países en desarrollo definen los sistemas de alerta temprana como una prioridad para la adaptación. Aquí podemos ver realmente algunos países en varias partes del mundo. Si te digan, los mayores de los países son países emergentes, pero toman como una prioridad el desarrollo y la aplicación de los mismos sistemas de alerta temprana. La mayoría señala el papel de los sistemas de alerta temprana y nos ayuda a detectar ciertos riesgos. Y esa información se debe proporcionar a las personas que viven el riesgo para empoderarlos y permitirles actuar para reducir el daño potencial. En práctica, los sistemas de alerta temprana pueden centralizar, ya sean los gobiernos nacionales o descentralizarlo en los gobiernos locales. Algunas, de alguna forma, tenemos que entender claramente que el conocimiento y la detección se tienen que estar monitoreando, tienen que analizar y enfocar claramente a los riesgos posibles y las consecuencias que pueden generar en cara de una de ellas. Tenemos que tener claramente la información de todas las amenazas que vamos a tener, observarlas, monitorearlas, analizarlas, adaptarlas y de alguna manera ubicarlas claramente, generar un análisis de multirriesgos. ¿Para qué? Para, de alguna manera, dar una asistencia y una cuantificación de eso. ¿Cuáles son las explosiones y la vulnerabilidad de la gente ante todas las amenazas? Y, bueno, generar una interacción de una multiamenaza. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, pues de alguna manera se pueden contratenar una con otra, como lo que ocurrió, por ejemplo, en Tehoku, en Japón, que fue un tsunami y también fue un sismo y pues hasta generó también un problema de origen nuclear. Los peligros, pues tenemos que incluir de alguna manera la probabilidad de todas las afectaciones que pueden generar a la población, cuáles son los posibles impactos y de alguna manera cómo enviar los mensajes directos a la población, que sepan claramente qué tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo. En el caso, por ejemplo, de las actividades, pues tenemos que tener un estudio documental de los principales proyectos regionales y nacionales en curso o recientemente programas y proyectos relevantes para los sistemas de alerta multirriesgos y la reducción de riesgos de desastres en todos los países emergentes. Una identificación, análisis y documentación de capacidades, brechas y necesidades relevantes para los sistemas de alerta multirriesgos a nivel regional, nacional y subnacional o local. Los componentes del sistema de alerta multirriesgos y los marcos legislativos e institucional, lineándose con una lista de verificación de sistemas de alerta multirriesgos. Tenemos que tener un estudio teórico, entrevistas y talleres nacionales y regionales. Aquí podemos ver, bueno, de alguna forma, en México cómo aplica ese sistema de alerta temprana, donde primeramente tenemos que identificar claramente cuáles son los riesgos que podemos tener en la zona. Después generar una medición y monitoreo del mismo. En el caso, por ejemplo, del popo, pues sabemos que tenemos un semáforo y constantemente se está monitoreando. De ahí, pues, tenemos que generar una difusión de alertas públicas y una información clara y precisa. Cuando suena, por ejemplo, la alerta sísmica, bueno, ahí la podemos alcanzar a escuchar claramente. Simple y sencillamente dice alerta sísmica. No va a decir más. Pero ¿por qué con este objeto lo hacemos? Porque si decimos la magnitud y cualquier otra cosa, pues información a lo mejor perdemos de vista y desatendemos de alguna manera lo importante, que lo importante es salvaguardar la vida y los bienes. Y al final, pues, tener claramente los planes de respuesta y la contingencia para saber qué hacer ante el impacto. Y se fijan en medio quiénes participan, los grupos científicos, los organismos técnicos, la población y una comunicación y difusión. Aquí, ¿quiénes pueden ser? Bueno, de alguna manera todos los medios de comunicación que nos ayudan a hacer la difusión claramente. Tanto la radio, la televisión, el internet, las redes sociales, que actualmente ha funcionado mucho y en el 2017 ayudó mucho para poder de alguna manera encontrar personas y poder involucrar recursos oficiales. Vamos a entender un poquito y vamos a analizar cada uno de los sistemas de alerta temprana que tenemos en México. Primeramente, pues, es el Servicio Sismológico Nacional que atiende claramente el sismo como tal y tiene una cobertura nacional. Este, bueno, pues, desde 1910, que de alguna manera ha estado trabajando, no quiere decir que, bueno, ya tiene lo que actualmente manejamos, sino que sencillamente, bueno, pues, era un aviso ante el fenómeno que ocurría, ¿no? Y teníamos, de alguna manera, la parte de los serenos. Después, bueno, llega el sistema de alerta sísmica mexicano, que es el SASMEX como tal, y que lo trabajan en conjunto un organismo de gobierno y el CIRES. ¿Para qué? Pues, para de alguna manera tener claramente detectados los sismos. ¿En qué estado nos está ayudando? Bueno, pues, en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Chilpancingo, en Acapulco y en Morelia. Desde 1991 que se ha estado trabajando, pero tenemos que entender claramente que, bueno, ya se habían metido sensores desde 1985 y por eso pudimos saber cuál fue la magnitud que impactó ese sismo. Y, bueno, pues, de ahí depende de alguna forma del lugar donde estemos ubicados el tiempo de anticipación con el que podríamos, de alguna manera, tenerlo. Siempre y cuando, pues, venga también igual del origen de la costa, ya que en la costa es donde tenemos todos los sensores y de ahí es donde se emite la alerta. También tenemos el sistema de Monteredo del volcán Bucatépetl, que, bueno, todo el mundo ya lo ha visto alguna vez en la página del Senapred, donde, pues, tenemos un semáforo. El semáforo, pues, de alguna manera nos va indicando cómo va actuando el volcán Bucatépetl. Desde 1994, que, pues, tuvo una de las primeras exhalaciones más fuertes, que de alguna manera, pues, la población se espantó. Se empezó a trabajar en ello fuertemente y, bueno, pues, ahorita se monitorea en el sentido de que sí se espera que en algún momento genere una una exhalación tal que pueda llegar a impactar a las comunidades cercanas. Tenemos también los sistemas de alerta temprana para ciclones tropicales. Ese desde el 2000, que de alguna manera ya está operando, pues, también igual tenemos unas páginas donde nos puede avisar hasta con 72 horas en caso de que llegue a impactar algún fenómeno. Entendamos claramente que, bueno, pues, lo que son los ciclones, los huracanes y las tormentas, dependiendo también de la magnitud con la que vengan, pues, es que tanto puede llegar a impactar y por eso, pues, estamos en temporada nosotros de lluvias donde, pues, bueno, en el caso de la Ciudad de México impacta con la parte de inundaciones y encharcamientos en la zona. Tenemos ya la parte de alerta para tsunamis. Esa se ha estado activando constantemente, de hecho, en el 2017 se activó. Afortunadamente, no hemos padecido tsunamis tan grandes como los que presentó Japón, pero sí, sí hemos tenido tsunamis de aproximadamente un metro, metro y medio, más o menos, de una ola. Entonces, no llega a impactar realmente todavía hasta la comunidad. Tenemos la parte de un sistema de alerta temprana para incendios, incendios forestales, donde, bueno, pues, nos avisa y en el caso de los incendios que ocurren en la zona podemos entrar a la página Conavio para checarlos y sabemos que esto ha estado creciendo año con año, no solamente en México, sino también a nivel internacional y esto impacta muy fuertemente la parte del medio ambiente. Y al final, pues, tenemos el Servicio Meteorológico Nacional que, bueno, pues, igual nos va haciendo un pronóstico de qué tanto puede llegar a impactar en la zona y es lo que a veces nos llegan los avisos a los medios como el WhatsApp que dicen, bueno, ya está lloviendo y va a impactar en estas zonas que a veces ya llegan un poquito tarde, casi en el momento que ya estamos presenciando la situación. ¿Qué tendríamos que hacer ahorita? Pues, las consideraciones es, de alguna manera, que la ciudadanía sigue viviendo en zonas de riesgo y no podrían cambiar la situación y eso, pues, lo acabamos de ver apenas en el Cerro de Chiquiuita, ¿no? Donde, este, no es, es muy complicado el reubicar a la gente, a veces la gente misma no desea ser reubicada, lo ideal es, de alguna forma, generar una franja ahí para evitar que, este, se generen nuevas caídas, pero justamente se tienen que buscar soluciones, que sean soluciones naturales o, o, o artificiales, pero con el objetivo de evitar más pérdidas humanas. Tenemos que crear una coordinación de los sistemas de alerta temprana, que son a través de los gobiernos, pero tienen que bajar esa información de alguna forma a la misma población, la población te tiene que enterar de alguna forma qué es lo que está pasando, qué tanto le puede llegar a impactar, los sistemas de alerta temprana deben involucrar a toda la población, incluyendo a la más vulnerable, ¿qué ocurre con esto? Pues a veces no actualizamos esa información que tenemos en qué sentido, ¿no? Pues a veces ya en algunas zonas está creciendo la población y ya a lo mejor ya no son tan jóvenes o adultos, sino ya pueden ser adultos mayores los que puedan estar prevaleciendo en la zona. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Pues bueno, tenemos que también considerar esa parte y esa situación, sabemos que el movimiento, la movilidad, la reacción no va a ser la misma y de alguna forma pues si no estamos viendo ese enfoque claro, lo que va a pasar es que vamos a generar mayores daños y pérdidas en la zona. Y pues tenemos que aprovechar las tecnologías para mejorar los sistemas, buscar mecanismos de prevención más eficientes y buscar en la reducción de daños y pérdidas mismas. Vamos a entender un poquito la parte de las fases de la intervención de la gestión general de riesgos de desastres. Primeramente vemos la parte de las causas. Las causas, bueno, pues es la vulnerabilidad, la exposición, el peligro y los amplificadores y ponemos aquí amplificadores porque bueno, en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México la magnitud en el origen de alguna manera del fenómeno, por ejemplo, en el caso del sismo va reduciendo conforme va avanzando pero cuando llega a la Ciudad de México por el tipo de suelo que tenemos que es un suelo lacustre se puede llegar a amplificar a tal manera que podemos percibirlo prácticamente casi de la misma manera donde se origina el sismo. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, pues tenemos un riesgo donde puede ser latente, tenemos que materializar claramente el riesgo y el daño y la pérdida y el impacto o el efecto que puede llegar a generar. Es por eso que en el caso de la Ciudad de México tenemos un reglamento para las construcciones donde de alguna manera nos marca ciertos lineamientos importantes. Esos lineamientos ¿para qué nos sirven? Bueno, pues nos sirven para poder de alguna manera definir claramente y evitar que sucedan nuevos riesgos, catástrofes como las que hemos padecido. Si comparamos un sismo como el del 85 a razón del 2017, bueno, pues en el caso de daños y pérdidas, por ejemplo, las pérdidas humanas, pues en uno fue de 300 que fue en el 2017 y en el caso del 1985 fue de 10.000 personas oficialmente, extraoficial, pues estamos hablando de casi 100.000 personas las que perdieron la vida. Tenemos que ahí generar de alguna manera métodos preventivos para evitar una construcción de nuevos riesgos, una planeación correcta del territorio, un ordenamiento territorial claramente bien estipulado, los reglamentos de construcción como los que habíamos comentado hace un momento, las políticas de vivienda, ambientales y género, y en la parte de una gestión correctiva, tenemos que reducir los riesgos existentes generando una reubicación, una mitigación, una preparación, un alertamiento o una transferencia del mismo riesgo. Ya directamente cuando generamos o cuando tenemos en ese momento la emergencia, pues tenemos que tener una respuesta y una atención a emergencias próximas y oportunas. Afortunadamente, bueno, pues todos en el 2017 la mayoría de la gente pues traía su equipo casi a la mano derivado de que, bueno, había ocurrido de alguna forma el macrosimulacro y todos tenían sus equipos. Gracias a eso pues se pudo activar un poquito mejor de los servicios de emergencia, pero aún todavía falta, y nos dimos cuenta que la misma sociedad tuvo que entrar nuevamente a ayudar a todos los demás. ¿Por qué? Porque rebasa nuevamente las capacidades de esta situación. Y pues bueno, como un área de oportunidad pues tenemos que de alguna manera generar la recuperación y la reconstrucción resiliente. Entonces, ¿en dónde tenemos la etapa del alertamiento? Pues siempre la vamos a tener en la parte preventiva, pero pues de alguna manera ya casi cuando va a ocurrir el desastre. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es verificar realmente dónde son los amplificadores, dónde nos puede llegar a impactar más y hacer nuevamente que la legislación como tal, evitar que se generen nuevos riesgos o riesgos mayores. Y de ahí tenemos que generar la continuidad de operaciones. ¿Cómo lo tendríamos que hacer en ese caso? Es directamente actuar cuando ocurra la situación de emergencia o de desastre y ahora sí todos participamos en esta situación. ¿Qué generamos con eso? pues reducimos los riesgos y encontramos claramente las áreas de oportunidad. Esto se vuelve cíclico y nuevamente volvemos a replantear la situación para mejorarlo. Bueno, aquí qué es lo que podemos ver de alguna manera, ¿no? Tenemos una predicción meteorológica que ha mejorado en los últimos 20 a 30 años. El clima pues es ya es un poquito más moderno. Los temas de observación y el pronóstico se basan en las estaciones meteorológicas automatizadas ya tenemos obviamente satélites que nos van ayudando con eso y es una tecnología de comunicación para datos en tiempo real. Tenemos una previsión meteorológica que puede variar de rango múltiple. Tenemos un pronóstico de tiempo de un rango de una hasta seis horas y la predicción de clima a largo plazo. La mayoría de los sistemas de pronóstico del tiempo también nos pueden brindar unos pronósticos de los próximos cinco a siete días y eso lo podemos ver también en la página que tenemos nosotros en la de México donde nos va avisando por ejemplo cuando se están acercando los ciclones o los huracanes mismos. Entonces ahí es como podemos empezar a ver cada uno de ellos y qué tanto está impactando en esa situación. ¿Cómo operan los sistemas de alerta temprana? Bien, pues dependiendo de algunas algunos son de origen gratuito otros si tienen algún costo o son de gobierno que no fácilmente cualquiera puede tener los accesos pero en su mayoría sí podemos apoyarnos de los de origen gratuitos. Estos de alguna manera se pueden apoyar unos con otros y ir identificando y entendiendo claramente cuáles son las funciones cómo pueden generar cada uno de ellos. Los primeros por ejemplo el que el que vemos que es este primero es de origen de Alemania los puntos blancos que estamos viendo ahí o las crucecitas blancas son los rayos o las tormentas eso quiere decir que cuando tengamos alguna tormenta eléctrica este sistema lo va ubicando y va viendo exactamente el camino cómo va avanzando del lado derecho vemos unos cómo se van acercando y exactamente dónde está más fuerte o dónde genera mayor impacto de inundación y ahí es cómo vamos construyendo poco a poco el sistema y podemos desarrollar previamente o informar previamente en caso de que vaya a impactar en alguna zona. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno pues como habíamos comentado una es la identificación clara de los riesgos tenerlos muy claros tenemos la ubicación la información de dónde impacta más eso año con año siempre ha estado ocurriendo entonces lo único que tenemos que hacer es monitorear o perifonear de alguna manera esa información ¿en qué sentido? afirmar a la población cuándo va a impactar y pues lo podemos hacer por diferentes medios hasta lo podemos hacer hasta por los medios electrónicos por medio de WhatsApp algunos grupos ¿para qué? para activar claramente los servicios de emergencia la población ¿qué espera de alguna manera de los servicios de alerta temprana? pues una de alguna forma que te avise previamente que no te avise ya cuando está ocurriendo ya qué caso tiene que te avise en ese momento sino que te avise previo ¿no? ¿para qué? para que ellos también puedan tomar sus medidas y sus precauciones y por ejemplo yo que trabajé en Iztapalapa pues mucha gente de alguna manera la inundación crecía en un tirante de más de un metro entonces ¿qué hacía la gente? pues la gente de alguna manera sus pertenencias de mayor valor las suben al piso superior para evitar que se pierdan entonces ahí es como de alguna manera podemos ayudarnos todos ¿no? orientarlo a tomar las medidas para evitar prepararme a una respuesta más eficaz ¿sí? y pues toda la información tiene que ser muy objetiva en esta situación y había propuesto yo un sistema más o menos para riesgo de químico tecnológico donde pues podemos detectar claramente cada uno de los establecimientos mercantiles que podemos tener ahí y el radio de afectación que puede llegar a afectar hice por ejemplo una prueba en el caso de Veracruz donde podemos entender claramente cuáles son los riesgos ¿sí? y los tenemos en semáforo al final de cuentas el rojo es el más alto el radio de afectación que puede llegar a impactar y en dónde está impactando entonces ahí podemos ver que tenemos la parte de Pemex y pues tenemos una área donde de alguna manera desarrollan tecnología entonces si pasara de alguna manera un incendio en el caso de la refinería de Pemex pues sí le podría llegar a impactar a las empresas que están cercanas y qué tanto de alguna manera se puede llegar a concatenar toda esta situación aquí por ejemplo igual si hacemos una simulación en el caso de Iztapalapa bueno pues hay un parque industrial que tenemos ahí si esta empresa tuviese un radio de afectación de aproximadamente 250 metros tendríamos que identificarlo claramente una vez que lo identifiquemos entonces tenemos que cómo activar los servicios de emergencia en el caso de los servicios de emergencia bueno tenemos que saber cuáles son las rutas de evacuación más viables y dónde estableceríamos el sistema de comando de incidentes de ahí pues tendríamos que cerrar completamente las zonas todas las vialidades para qué para evitar que entre nuevos peligros y simple y sencillamente evacuemos a la gente y saber en dónde la gente ya no podría estar esto se informaría claramente a los servicios de emergencia pero también tenemos que tomar otros riesgos cuáles son pues la velocidad del viento la humedad en caso de que pueda presentar alguna lluvia esto por qué lo hacemos porque a veces por ejemplo en los parques industriales bueno pues manejan productos químicos tecnológicos pueden ser reactivos al agua y si por alguna situación fuera en el caso de humo o se presentara en caso de gas pues también igual la velocidad del viento la dirección hacia dónde va pues es la que nos puede llegar a impactar y simple y sencillamente se mueve todo el esquema no sería circular sino pues este se prolongaría hacia dónde fuera la dirección del viento qué otra cosa tenemos que tomar en cuenta pues también igual qué otros riesgos se pueden llegar a concatenar cuáles son los establecimientos que pueden llegar a impactar en esa zona y también tendríamos que monitorearlos constantemente qué falta por hacer entonces bueno pues tenemos que incluir más especialistas a grupos voluntarios en las localidades y yo creo que la parte del grupo voluntario se ha perdido mucho en el sentido que se ha dejado a un lado y no se ha involucrado y no se ha podido hacer una coordinación correcta con los gobiernos locales lo mismo hablamos de los académicos y los especialistas que muchas veces los dejamos a un lado en las aulas pero no comparten esa información que probablemente ellos estén desarrollando algo nuevo que puede ayudar a mejorar o a eficientar los sistemas construir un nuevo conocimiento global en base a las lecciones aprendidas desde las buenas prácticas de los sistemas de alerta temprana crear una mayor difusión de los peligros y amenazas de la zona desarrollar sistemas de monitoreo más eficientes para dar un mayor tiempo de respuesta a la ciudadanía y tenemos ya un poquito madurado la parte del sistema de alertamiento sísmico pero hay otros sistemas que también aún todavía falta por madurar y tenemos que involucrarlos a todos por eso hablaba de la parte de multirriesgos porque no hemos podido todavía asociarlos todos y poderlo tener en una sola aplicación o de una sola manera ya tenemos los perifoneos pero simple y sencillamente nada más avisan en caso de que hubiese un chisme preparar los cuerpos de emergencia junto con grupos voluntarios empresarios y autoridades para que de alguna manera se crea una coordinación del mismo y desarrollar los simulacros con un sistema de comando de incidentes bien claro y objetivo en todos los niveles con todos los que tengan que intervenir tanto en la iniciativa privada las organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles y la pública ¿cuál es el rol que juegan los grupos voluntarios entonces? pues una recomendación que yo les haría es acercarse a las autoridades locales y estatales para tener su registro ya hay una plataforma una página nacional donde pueden de alguna manera registrarse y darse de alta ¿esto para qué? pues para empezar por lo menos el primer paso yo les recomendaría mucho capacitarse en materia de protección civil gestión de riesgos sistema de comando de incidentes y algunos otros temas especializados apenas la página del CENAPRED acaba de lanzar de alguna manera la convocatoria y bueno hoy fue el registro para el sistema de comando de incidentes yo les estoy compartiendo aquí algunas páginas donde de alguna forma también les pueden proporcionar cursos de manera gratuita y esto es con el objetivo de ir conociendo un poquito más y entendiendo e ir mejorando de alguna manera o profesionalizando lo que estamos haciendo cada uno de nosotros desarrollar simulacros y ayudar a la comunidad y hacer una coordinación estrecha entre los grupos de emergencia la sociedad la iniciativa privada y pues el gobierno pues yo ya nada más para concluir esta parte pues quisiera decirles que los sistemas de alerta temprana para los peligros social naturales son una infraestructura para la sociedad si bien concebidos pueden contribuir a fortalecer la resiliencia de los grupos vulnerables más específicamente los sistemas de alerta temprana más centrados a la comunidad para contribuir y empoderar a las comunidades para que tomen decisiones y garanticen la seguridad y la protección en el contexto de un cambio climático un enfoque verdaderamente participativo requiere que todos los profesionales se alejen de una visión tradicional tenemos que adaptar una perspectiva y un proceso donde de alguna manera entre primeramente la comunidad de participar debe basarse no solamente en el rechazo a la ciencia y las tecnologías modernas más bien tenemos que adaptar todo eso un sistema de conocimiento tradicional y basados en la ciencia pueden contribuir a mejorar la detección y el seguimiento de riesgos desde un estudio entonces para mí de alguna manera un gusto y un honor haber participado con ustedes espero que de alguna manera les haya gustado y que dos órdenes para cualquier cosa ok muchas gracias muchas gracias licenciado compañeros alguna duda algún comentario no nadie lobo adelante buenas noches gracias buenas noches este híjole entonces los de Acapulco no tenemos esperanza de un sistema de alerta temprano de hecho mira desde el centro al norte del país no aquí yo creo que tendríamos que entender algo claramente y desafortunadamente es quien le apuesta o quien trabaja directamente en la titularidad de los estados si la persona que está de titular en el estado por ejemplo de Guerrero no se preocupa o no no inyecta o no vende claramente la necesidad de adaptar un sistema de alerta temprana pues se vuelve un poquito complicado pues la ciudad de México a veces es demasiado exigente la misma sociedad que exige tener de alguna forma sistemas un poquito mejor establecidos ¿por qué? pues porque es mucho dinero lo que se mueve y otras situaciones en el caso por ejemplo de Guerrero si Guerrero debe de tener un sistema de alerta temprana más próximo y más óptimo ¿en qué sentido? pues los tiempos de alguna manera por ejemplo para el caso del sismo son más cortos es cierto pero tenemos que buscar cómo de alguna forma activarse o reaccionar en el caso por ejemplo de Japón pues los tiempos que tienen ellos desde que les avisan hasta que tienen el sismo también igual es muy muy corto son de 5 a 10 segundos entonces ¿qué haces en ese tiempo? tienes que buscar que ellos de alguna forma lo que hacen es desarrollen inmuebles que sean sismoresistentes y por eso ellos se ponen debajo de las mesas o de las sillas en el caso por ejemplo de Guerrero tendríamos que buscar un sistema que se adapte claramente a todos los mecanismos que tienen ustedes y cómo funciona de alguna manera el sismo no sé si con esto me doy a entender un poco sí sí muchas gracias es meterse a la cuestión política para que sensibilizar a las personas que ocupan esos esos cargos y asignar una partida de presupuesto y poner a trabajar a las personas calificadas ¿no? esa sería la la condición que pudiera ayudarnos a salir de de esta situación muchas gracias claro que sí muy no pues de alguna manera digo en todos lados ocurre pero si se aplaude mucho por ejemplo la sociedad aplaude mucho a las personas que estén preparadas y sean titulares de las alcaldías y pues también igual se exige un poco en el caso de gobierno central que sea una persona que esté preparada y que tenga conocimiento y que por lo menos adapte nuevas situaciones a veces en algunos estados pelean por ser punta de lanza en información en poder ser mejor que los demás y algunas por lo menos lo aterrizan en papel otros son un poquito más prácticos pero a veces depende mucho de la sociedad si la sociedad misma no no reacciona o no exige de alguna manera una autoridad que sea competente pues simple y sencillamente todo esto se va haciendo de un lado y no se va tomando la consideración o la prioridad necesaria ok gracias adelante ¿quién más? sigue ya el video lo vamos a subir en el canal de YouTube ahí lo pueden checar por aquí ya les subí la información del canal lo pueden buscar así como armas consultoría de capacitación y ahí ahí lo encuentran ¿algo más compañeros? no creo que que sí quedó claro hoy buenas noches gusto saludarlos perdón por la entrada buenas noches para todos gracias Gerardo ¿cómo estamos? muy buenas noches saludos aquí este lo que pasa es que tuve problemas con el con el sistema pero qué bueno que los veo y los saludo buenas noches gracias por el dato ahí estuve pendiente un abrazo gracias gracias jefe Yerenaz ¿algo más compañeros? ¿algún otro duda? ¿algún comentario? ¿alguna aplicación que recomienden de las que han han probado cuál pudiera ser la mejor para para el móvil para el celular? ¿estás aquí en México? en Guerrero ok Acapulco sí bueno primeramente la 911 que es a nivel nacional esa de cierta manera aplica hay un 911 en la Ciudad de México que bueno es un poquito más especializado o más enfocado de alguna manera a los riesgos que tenemos aquí a veces porque de alguna manera también se meten más en la Ciudad de México como les había comentado porque el fenómeno del sismo por ejemplo llega a amplificar de tal manera que se presenta casi de la misma magnitud como en el origen lo que es el epicentro y ahí en Guerrero de alguna manera déjame si quieres te puedo contactar con un amigo que es especialista en la materia se llama Max y él de alguna manera ha estudiado muchísimo esta parte tiene una maestría en cuestión de riesgos y ha estado constantemente pues preparándose y a veces o este dona ciertos tiempos para poder de alguna manera inyectar y generar una cultura de riesgo entonces con todo gusto si gustas te mando su número él tiene que tener de alguna forma un poquito más la información y a lo mejor igual alguna aplicación que ya recientemente hayan salido y exclusivamente sea para Guerrero ¿te parece? ok ¿algo más compañeros? ¿sugún otra duda? ¿sugerencia? ¿commentario? ¿cualquier cosa? ¿no? ok bueno gracias a tus órdenes Canec bueno licenciado pues muchas gracias muchas gracias muy muy ilustrativo y muy muy bueno en el tema del día de hoy damos las gracias a nombre de Hermes consultoría y capacitación por seguirnos apoyando por seguir con nosotros y muchas gracias a todos compañeros muchas gracias esperemos que les haya gustado recuerden que el video si se queda grabado lo pueden checar lo pueden ver cuando ustedes lo requieran para reforzar conocimientos cualquier duda cualquier otro comentario que les surja en el transcurso bueno pues nos pueden hacer hacer saber por medio de whatsapp sin más muchas gracias muchas gracias ingeniero perdón licenciado perdón licenciado nos vemos para la próxima recuerden compañeros el sábado tenemos otro tema muy interesante entonces nos estamos viendo el próximo sábado a las 8 de la noche gracias muchísimas gracias Leonardo Fabio Leonardo Fabio que bonito nombre grandes recuerdos un abrazo a todos gracias gracias buenas noches gracias